Más de 30 uniformados de la policía se tomaron las calles de ese sector del sur de la ciudad tras la búsqueda de dos delincuentes que protagonizaron un múltiplo homicidio al interior de una vivienda del sector. Bueno, sobre la una de la mañana nos informan de un tiroteo que se presenta al interior de un inmueble aquí en el sector de Compostela. Al llegar a las unidades se encuentran tres cuerpos sin vida, un cuerpo que fue llevado al hospital de Medellín, pero lamentablemente por la gravedad de su herida ya falleció. Al conocer el macabro hecho, la policía desplegó el operativo para lograr la captura de los sicarios. Los policías fueron, algunos de nosotros recibidos a disparos, de eso tenemos tres personas que estamos verificando si tienen algo que ver con las situaciones presentadas en este bien inmueble aquí en Compostela. En medio de la reacción que se presentaba en búsqueda de la captura de los homicidas, la policía pudo establecer que la vivienda donde se presentaron los hechos era reconocida por la venta de estupefacientes. La policía el año pasado ya ha llenado tres veces este inmueble por el consumo del comercio de estupefacientes, sabemos que vivía una persona de asiento costeño, también tenemos conocimiento que la persona que es la propietaria está en la cárcel del buen pastor pagando una condena por estupefacientes. Por eso, las autoridades podrían manejar una hipótesis de venganza como móvil de estos asesinatos.